No, no, no Oh, my knee, oh, my bro This is my flow, this is my done, yeah, yeah, yeah Oh, my knee, oh, my bro This is my flow, this is my done, yeah, 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 yeah No quiero ser trap, expresé, pa' que la capte No me lo cante, sean en diferentes planos Que le agarre palo, mal real, para importarlo No me importa, es lo malo, eh, pero sí que aprendí a los palos Pero también sé que nos hace este regalo Sacrificio desde temprano Todo lo que pase no fue en vano No me miren raro, que recuerdo que lo vi arrodillado Ando con mi bando, siempre facturando Un par de bajas, andamos matando Nada de rebajas, estamos elevando Rápido, pa' que me lo andas chupando Yau, 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 yai, yai, yai Muriendo pa' lo miro sale de ti En la calle suerte es muy peligrosa Niño que hablan de que no hay otra cosa Tú lo sabes, chiste como Monset Para mí tú eres un poste Que no se olvida de tu closet Eres maliante pa' rozarla en tu baile Estás muy bien feca y nadie te cree Y el segundo va conmigo ne Ando producido por FLE Estoy positivo pa' todos que lo crean Me gusta la RAP Ey, tranquiloso de mí porque me tengo fe Que me tengo fe